¿Qué es la Fundación Ciudad de Requeña? La Fundación Ciudad de Requeña se crea por decisión de un requenense ilustre, fallecido hace bastantes años, don Ramón Maripino, que donó un patrimonio relevante destinado a tratar de fomentar las actividades y valores esenciales de Requeña. Tenemos actividades más destacadas o conocidas, pues son, están relacionadas con la música, el sostenimiento de una orquesta, de la orquesta finarmónica Ciudad de Requeña, un apoyo relevante también a una actividad importante como es el teatro, la restauración del patrimonio y no podía faltar un elemento tan esencial en esta zona como es el vino. El vino, sabido es, forma parte de la cultura, de la esencia de una, vamos, de todo el país, toda España. Uno de los atractivos internacionales de España que atrae tanto turismo estar reconocido es también todos los valores gastronómicos y particularmente el vino. Y, por lo tanto, contribuir a la mejora de esa actividad nos parecía una actuación esencial. Hace unos años empezamos con el fomento de investigaciones que procurasen mejorar o ayudar a mejorar tanto las técnicas de cultivo de la uva como la elaboración de los vinos. Pasamos a una, o intentamos una faceta, eso había devenido quizá un poco excesivamente teórico, aunque muy importante, para pasar a un enfoque más pragmático, más próximo. Oye, ¿cómo está el vino de requena en el mundo? ¿Cómo, qué se puede hacer para mejorar ese reconocimiento general en España, en particular, y fuera de España, en otros ámbitos, para que sea más conocido, para que particularmente las tintos bobal, pues alcancen el nivel de reconocimiento que se merecen y el CABA de requena también reconozca eso? Encargamos un estudio al Observatorio Español del Mercado del Vino, que es, sin ninguna duda, la institución por antonomasia dedicada en España, con una enorme proyección internacional, a analizar, a estudiar con seriedad estos aspectos. Este es su director, Rafael del Rey, a quien le agradezco especialmente su empeño particular personal en este trabajo, es el que nos presentará hoy esta obra y lo que hemos pensado es que había un deber de presentar esto en primer lugar en requena. Estamos aquí, precisamente en esa situación. Pero, en realidad, permite nuestro objetivo es procurar que se conozca. En requena ya es suficientemente conocido por todos y es motivo de orgullo, sus vinos, sus bodegas y todo lo relacionado con la vina. Pero pensamos que es importante dar a conocer y fomentar esto en otros lugares. Por lo tanto, el próximo día 3 de julio haremos un acto similar en Madrid. Pensamos que ahí tenemos que volcarnos todos a ver qué podemos conseguir y probablemente es posible que lo repitamos en otras localidades, de acuerdo con las bodegas, que les parezca que esto puede contribuir a mejorar esta distribución. No me extiendo más, reiterar el agradecimiento y espero que a todos les parezca como nos ha parecido a nosotros y, desde luego, a mí, para quien personalmente el mundo del vino me atraje de modo muy especial. Mi familia es bodeguera en otra zona de España completamente distinta, en Galicia. Por lo tanto, todo este asunto me ha resultado especialmente atractivo. En el patronato de la Fundación tenemos una distribución de funciones y de este asunto han decidido que me ocupe yo personalmente con gran satisfacción. De modo que muchas gracias y espero que les parezca, como a nosotros reitero, una gran labor este informe que vamos a presentar. Gracias. Gracias.